El tatuaje hace parte de la identidad de muchas personas. En el municipio de Soacha, jóvenes y adultos ya encuentran espacios donde profesionales hacen arte en su piel, eso con todas las técnicas y medidas de higiene, Jennifer Menes. Los tatuajes en el cuerpo se convirtieron en una costumbre de la sociedad actual. Pese a que puede sonar como algo novedoso, los mismos existen desde la antigüedad. Aquí en Soacha necesitamos más arte para que nos enfoquemos más hacia la juventud, hacia la gente que necesita una forma de expresión, ya enfocar a los jóvenes y a los adultos como por un área más segura en el ámbito del tatuaje, que no le tengan miedo a enfermedades contagiosas, que agujas, que olor, no, irnos por un lado más sano y mejor, más profesional, ya. Necesitamos representar muchas cosas de nuestra vida cotidiana y qué mejor haciéndolas por medio de un tatuaje. La piel tatuada alguna vez fue objeto de duras críticas, pero ahora se ha arraigado en la cultura dominante. La sociedad ha aceptado abiertamente a las celebridades que optan por lucir tatuajes muy visibles. En las que son redes sociales, comunicaciones, en lo que es televisión, fútbol, deportes, se están viendo muchas personas tatuadas, entonces también la gente comienza a ver que esto no es algo de delincuentes ni nada, sino que siempre es arte, simplemente arte llevado en la piel. Soacha es una de las ciudades, o de los municipios más bien, donde los entes de salud nos vigilan mucho más, ya, debido a que somos más pocos los locales que cumplimos con esas reglas. Realizar tatuajes sin las correspondientes medidas de higiene o con materiales inadecuados puede acarrear problemas realmente graves para la salud. Las precauciones sanitarias no terminan en el local de tatuaje. Porque Soacha también es arte. Informó Jenny Fernández, su reportera digital, para Noticias Capital. ¡Suscríbete al canal!